Hola a todos, soy Susi, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a ver el concepto de límite, vamos a ver cómo funcionan en la gráfica y vamos a realizar ejercicios para ver cómo se calculan. Así que, ¡vamos a ello! El concepto de límite de una función es el siguiente. Vamos a leerlo y vamos a intentar ver qué significa todo ello en la gráfica y cómo funcionan nuestros límites, ¿vale? Dice, el límite de una función es aquel valor al que se acerca la y de una función cuando la x se acerca a un valor concreto o a valores cada vez más grandes, ¿vale? ¿Qué significa esto? El límite de una función, por ejemplo, aquí tengo una función dibujada, es esta función, es 1 partido de x cuadrado, ¿vale? Esta es su gráfica y si yo quiero hallar un límite, primero la forma de escribirlo es esta, lim, ¿vale? Aquí ponemos la x y esta flechita indica tiende a 0. En este caso vamos a hallar el límite de cuando x tiende a 0 de esta función concreta, 1 partido de x cuadrado, ¿vale? Así es como se escriben los límites. ¿Qué quiere decir esto? Como bien dice aquí, dices, al valor al que se acerca la y, al que se acerca la y, no que llega a alcanzar ese valor, al que tiende, o sea, al que tiende cuando la x se acerca a otro valor o concreto o cada vez más grande, ¿vale? Entonces, vamos a ver, dice, límite de cuando x tiende a 0, 1 partido de x cuadrado, tenemos que ver el límite de cuando la x tiende a 0, es decir, cuando la x de esta función se acerca a 0, ¿vale? Entonces, y nuestra función es esta. Si yo lo tengo que ver en la gráfica, vamos a hacerlo viéndolo en la gráfica, ¿vale? Para que lo entendáis. Yo me acerco por aquí, ¿vale? Me acerco por aquí, el valor de 0 de la x es este, ¿verdad? Aquí es donde tengo el 0 de mi x. Si yo me acerco por aquí, ¿qué pasa con la función? Vamos a ver qué le pasa a la función. Si me voy acercando al 0, de repente la función se va para arriba, muy para arriba, se va hasta el infinito, ¿vale? Cuando se va a un valor, si aquí alcanza una posición que se va acercando a 0, pero nunca llega a ser 0, por eso tiende a 0, no vale 0. Y conforme se va acercando a 0, aquí seguiría la gráfica hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, que es el infinito de la y. O sea, ¿qué valor alcanza la y de nuestra gráfica? Infinito, ¿vale? Entonces, si el límite de cuando x tiende a 0 de 1 partido de x cuadrado, que es esta gráfica, valdría más infinito, ¿vale? Y además, una cosa a añadir, diréis, oye, pero yo me puedo acercar a 0 por aquí, efectivamente. Cuidado con esto, ¿vale? Yo me puedo acercar a 0 por aquí, por la derecha y sube para arriba, y me acerco a 0 por la izquierda, porque hay función en la derecha y en la izquierda, y ambos, cada vez que se acerca a 0 la función por ambas ramas, se va hacia el infinito de la y, ¿vale? Cuando sucede eso, existe límite cuando x tiende a 0, ¿vale? Porque por ambos lados va al mismo punto. Si, por ejemplo, tengo, por cierto, cuando la x tiende a un número concreto, se llaman los límites en un punto, porque es un punto concreto. Vamos a ver en este caso, la x, límite de cuando la x tiende a menos infinito. Cuando la x tiende a menos infinito o más infinito, se llaman límites en el infinito o en el menos infinito, ¿vale? Pero vamos a hallar en este caso cuando x tiende a menos infinito, es decir, cuando x se acerca a menos infinito. Pues cojo la x, ¿vale? Y digo, ¿dónde está el menos infinito de la x? Es decir, los valores muy, muy, muy peque... o sea, perdón, infinitamente grandes, muy grandes, valores muy grandes y negativos. Pues 0 de la x está aquí, aquí están todos los positivos y sabéis que a su izquierda están todos los negativos. Pues el menos infinito estará, si yo siguiera esto, estará por aquí, el menos infinito de la x, ¿vale? Pues ¿qué pasa cuando la x, cuando la función se va acercando a la x menos infinito? ¿Qué valor de la y alcanza? Pues si yo, imaginaos que el menos infinito está aquí, prolongo mi función, mi función, pues se está acercando a un valor de y. ¿A qué valor de y? Imaginaos, se acerca tanto, tanto, se acerca a este valor de y, es decir, está muy cerca de 0. La y casi vale 0, se acerca a 0, pues eso es lo que vale, ¿veis? El valor de al que se acerca la y, cuando x se acerca, en este caso, a un valor cada vez más grande, menos infinito, ¿vale? Como veis, al final consiste en ubicar muy bien a qué valor se acerca la x y ver a qué valor se está acercando la y, ¿vale? Vamos a ver ahora otro caso, otra gráfica en la cual aquí conocemos la función que es, ¿vale? Pero en el caso que os voy a poner ahora, vais a ver que voy a poner simplemente el dibujo de la función y vamos a ver qué sucede. Tenemos esta gráfica y nos piden calcular estos límites, ¿vale? Límite de la función, no sabemos concretamente qué función es, podríamos calcularlo si queremos, pero no nos vamos a centrar en eso, vamos a centrarnos en calcular el límite viendo la gráfica. Pues bien, límite de cuando x tiende a 1 de esta función que además vemos que es una función a trozos, ¿vale? Cuando x tiende a 1, ya sabéis, es cuando en la gráfica nos estamos acercando al 1 de la x. La x tiende a 1, busco en el eje de la x y busco el 1. El 1 está aquí, entonces tengo que ver dónde hay, o sea, la gráfica por dónde se acerca el 1. Se acerca por aquí y tiene un valor, se acerca por aquí y tiene otro valor. Cuando los valores, como me puedo acercar por la derecha, cuando me acerco por la derecha va a valer una i, tiene un valor de i, se acerca a un valor de i y cuando me acerco por la izquierda se acerca a otro valor de i diferente, no coinciden. Cuando no coinciden, si fuera así, que todos van al mismo punto de i, existe, pero como por aquí va a un lado y por aquí va a otro, diferentes valores de i, no existe límite, ¿vale? ¿Qué se hace en estos casos? Cuando no existe eso, cuando los dos van hacia el mismo punto de i, sin embargo, por un lado de la x, o sea, de la x1 y por el otro sí que pueden, si se acerca la función, se hacen los límites laterales, laterales, de lado, lado, ¿vale? Viene de ahí. Laterales por la derecha y por la izquierda y eso es esto que he escrito aquí. El límite de 1 no existe, pero sí existe el límite lateral por la derecha, la derecha se pone un signo más arriba como si fuera un exponente y un signo menos si es izquierda, ¿vale? Arriba como si fuera un exponente, más indica derecha, menos indica izquierda, ¿vale? Entonces, el límite de cuando x tiende a 1 por la derecha, ¿vale? Estamos haciendo un límite lateral, pues vamos a ver qué pasa cuando se acerca el 1 de la x por la derecha. El 1 de la x está aquí, por la derecha me acerco por aquí, me voy acercando, me voy acercando, me voy acercando, ¿y a qué valor de la i se acerca? Al menos 2. La i está aquí, se acerca al valor de menos 2, ¿vale? Y aquí, límite de cuando x tiende a 1 por la izquierda, por la izquierda es aquí, el 1 de la x está aquí. Pues vamos a acercarnos al 1, al 1, al 1. ¿A qué valor de i se está acercando cuando me acerco aquí? ¿Qué valor de i tiene? El 2 más 2 en este caso, ¿vale? Pongo el más para que quede especialmente claro, que para que veáis que por un lado del 1, por el lado derecho, se acerca al menos 2 de la i, por el lado izquierdo se acerca al 2 de la i, ¿vale? Como veis, por eso no existe límite en 1, ¿vale? Porque por cada lado va a un valor distinto de la i. Vamos a practicar lo aprendido hasta ahora, haciéndolo en una gráfica bastante compleja y calculando nuestros límites, ¿vale? Si queréis pararlo e intentarlo, para hacer el vídeo lo intentáis y luego veis la corrección. Bien, vamos a calcular estos dos límites en el infinito, ¿vale? Porque tienden a infinito la x. Límite de cuando x tiende a menos infinito. Vamos a concentrarnos. Como nos dice que la x tiende a menos infinito, vamos al eje de la x y buscamos el menos infinito. El menos infinito de la x está a la izquierda, ¿verdad? Los valores muy grandes negativos de la x están a la izquierda. Y vemos en ese caso qué función tenemos. ¿Y qué pasa cuando la función se acerca ahí? Pues yo tengo que coger la función y me voy acercando al menos infinito. Si prolongo esto hasta el infinito, hasta el menos infinito, ¿a qué valor de i se está acercando? Acordaos, siempre es ¿a qué valor de i? ¿Qué valor de i se acerca? El cero, ¿verdad? Esto es casi cero, está casi tocando el cero. No llega a él, pero casi lo toca. Pues eso es el valor que tengo que poner. Se está acercando al cero de la i, ¿vale? Si tiende a más infinito la x, pues cojo la x y el más infinito está hacia allá. Pues cojo el trozo de la función que va hacia allá. En este caso es este. Me acerco y me voy acercando hacia la derecha. Aquí si prolongo la función esta, iría, iría, iría hacia allá todo el rato, siguiendo esta línea de punto discontinuo que os he marcado para que os quede más claro. Bueno, pues se está acercando a este valor de i, ¿vale? Se está acercando a él, nunca lo toca. Se acerca, se acerca, pero nunca lo toca. ¿Y qué valor de i es ese? El 3. Se está acercando al 3 de la i, ¿vale? Límite de cuando x tiende a menos 3. Busco en la x el menos 3, que ya lo tengo aquí marcado, el menos 3. Y vamos a ver la función por donde se acerca al menos 3. Tenemos que por aquí se acerca al menos 3, se está acercando, ¿veis? El menos 3 lo he marcado en línea discontinua para que lo veáis más claro. Se acerca, se acerca por aquí. Pero es que también por aquí viene otro trozo de función. Uno va para arriba y otro va para abajo. Valores diferentes de i. Por lo tanto, este límite no existe. Podríamos calcular, si queréis, los límites laterales, ¿vale? Pero vamos a calcular primero los que nos piden. No nos piden los límites laterales, pues tengo que dejarlo así, no existe. Límite de cuando x tiende a 4 y este más, acordaos, que indica derecha. Pues busco el 4 de la x, ¿vale? El 4. Y busco la derecha, en este caso es este lado, ¿vale? Y veo la función donde está dibujada y me voy acercando a ese 4. A ese 4, que aquí he pintado en puntitos su prolongación. Me voy acercando al 4, al 4, al 4 y me acerco, me acerco, me acerco. Y esta función seguiría hacia abajo, hacia abajo, acercándome al 4, pero nunca tocándolo. ¿Y qué valor de la i está aquí abajo, 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 abajo? El menos infinito, ¿vale? Un valor muy grande de i en la parte negativa, ¿vale? Menos infinito. 4 por la izquierda, por lo mismo, tenemos el 4, pero esta vez por la izquierda. Por la izquierda se acerca esta parte de la función. Me acerco por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda. Y ya sabéis que esto se prolonga hacia arriba, hacia arriba, ¿vale? Va hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. ¿Qué valor de i está ahí arriba, arriba del todo? El más infinito. Un valor muy grande de i positivo. Un más infinito. Y cuando el límite de la x tiende a cero, cojo la x en cero, que es aquí, y me acerco por la función, por la derecha, por aquí, por aquí, pero es que también se acerca por este lado. ¿Veis? Pero en este caso, por la derecha y por la izquierda, los dos lados, por los dos lados, se está acercando al mismo valor de i, al valor cero, ¿vale? En este caso sí existe, porque aunque hay función en ambos lados, por los dos lados me puedo acercar al mismo valor de i, ¿vale? ¿Veis? Esto, a lo mejor al principio resulta un poco difícil, pero teniendo muy claros los pasos, es, primero identifico la x, el valor de x al que tiende. Y me centro a ver la función, por dónde está, cómo se acerca, y ahí luego busco el valor de i al que se acerca también, ¿vale? Y en los laterales, fijaos si por la derecha y por la izquierda hay función, ¿vale? Y ver si se acercan al mismo punto o si cada uno va para un punto diferente, por lo cual haríamos límites laterales. También podemos calcular límites sin tener la gráfica, como en este caso, lo que tenemos es el límite cuando x tiende a un valor y nos dan la función, y no nos da ninguna pista más, no vemos la gráfica. Pues bien, vamos a ver cómo funcionan los límites si es en este caso. Lo que hacemos es, en nuestra función vamos a sustituir valores que tiendan, valores de la x que tiendan a 2. Vamos a verlo. ¿Y cómo hacemos eso? Si tenemos en la recta numérica el 2, el 2 está aquí, valores que se acerquen mucho, mucho, pero mucho, mucho al 2 por la izquierda son, por ejemplo, el 1,999, otro que se acercará mucho es el 1,99, un poco más pequeño, y otro, ¿vale? Conforme nos vamos acercando, vamos teniendo valores, ¿vale? Pero muy, muy pegaditos a 2, pues vamos a elegirlos, y por ejemplo vamos a coger el 1,98, ¿vale? O sea, tenemos 1,999, 1,99, 1,98, ¿vale? Si nos acercamos por la derecha, tenemos el 2,01, 2,001, también podemos coger el 2,1, ¿vale? ¿Veis? El acercarse mucho son valores muy, muy, muy cercanos a 2, podéis poner muchos decimales por la izquierda y muy cercanos a 2 por la derecha, y tenemos estos. Entonces estos los vamos a poner en una tabla de valores. Vamos a dar esos valores y vamos a hallar la función en ese valor. Vamos a dar, he dado 3 por aquí y 3 por aquí, ¿vale? Entonces tengo el valor 1,98, 1,99, 1,999, el 2 estaría aquí, ¿vale? Vamos a ponerlo el 2 aquí. El 2 no lo ponemos porque x tiende a 2, no es que valga 2, ¿vale? Ahora ya veremos cómo solucionar eso. Y luego por la derecha del 2, el 2,01, 2,001, perdón, es al revés, lógicamente. Este es más pequeño, ¿vale? Algunos os habréis dado cuenta seguro, y el 2,1, ¿vale? Voy a hacerlo bien, en orden. Vale. Pues vamos a sustituir estos valores de x en la función para hallarla ahí, ¿vale? Yo voy a utilizar calculadora para ir más rápido, porque al ser tantos decimales. Entonces, si sustituyo 1,98 en la x, sería 1,98 al cuadrado más 6. 9,92 aproximadamente. 1,99 al cuadrado más 6. 9,96. Y si hago 1,999 en la x, sería 1,999 por el mismo que es al cuadrado más 6. 9,996. Y si hiciéramos 1,9999 nos saldría 9,9999 algo. ¿Qué está pasando aquí? Como que se está acercando a 10, pero nunca lo alcanza. Vamos a ver aquí qué sucede. Vamos a sustituir la x por 2,001. Calculamos, nos sale 10,004. Si la sustituyo por 2,01, 10,04. Sustituyo por 2,01, 10,04. Vale. ¿Qué está pasando? Por aquí, vamos a llegar al 2, ¿vale? Por aquí se está acercando 9,92, 9,96, 9,99... Se está acercando mucho al 10. Y si voy de aquí a aquí, si me acerco al 2, también 10,4, 10,04, 10,0004. Y así 10,0004 nos acercamos cada vez más a 2. Entonces, como nos estamos acercando cada vez más al 10, pues ese sería el valor al que se acerca. Cuando el límite de la x se acerca a 2, la y se acerca a 10. ¿Vale? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram para estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!